Hace tres meses más o menos hicimos el cambio de local para prestar un poquito más cómodo todo el servicio. Así que estamos, es cerca, nos movimos ahí unos 10, 15 metros de la ubicación anterior, así que estamos sobre la misma calle Alverde y es 4.52 la numeración ahora. La revisión es una medida para saber el estado del vehículo. Para poder viajar, para estar, más allá de que es una obligación por ley, la idea es prestarle un servicio para que la gente sepa cómo está el vehículo antes de salir a la ruta o para circular por la calle acá de la ciudad. Por eso es que nosotros hacemos hincapié para que vengan y así se lleven un informe de cómo está el vehículo para circular en todas las cuestiones que tienen que ver con seguridad vial. ¿Ha habido actualización en cuanto a las tarifas? ¿Cuánto sale hoy, por ejemplo, a ser el ITV del vehículo particular que es el más, seguramente, más utilizado? Sí, la tarifa hace unos días se actualizó. El costo que tiene ahora para autos particulares es de 8.600 pesos. Si bien la tarifa por ordenanza nosotros la tenemos en base a la cantidad de litros de nafta premium, la realidad es que la estamos manejando con las autoridades porque si no sería un valor muy alto y con las actualizaciones que tiene el combustible ahora y todo. De esa manera estamos bastante más bajos de lo que nos permite el municipio, pero es una medida que hacemos como para que quede más fácil para la gente para estar y que se acerquen acá al taller. Ese es el valor que tiene auto particular ahora, no está previsto más allá de antes de fin de año de hacer alguna modificación en la tarifa. Una vez que el autor viene aquí al taller, se le hace la inspección, ¿qué vigencia tiene este permiso que se le otorga tras ver el estado en general que tiene el vehículo? La verificación como siempre es para vehículos a partir de los 3 años de inscripto de 0 kilómetros, después la validez que tiene la revisión es anual, excepto para taxis y remises que son 4 trimestrales o semestrales de acuerdo a la antigüedad de vehículos, pero autos particulares tiene vigencia de un año. Seguimos, si bien esta época es un poco de menos movimiento, pero seguimos con la modalidad de que reserven turnos para que tengan un servicio un poco más cómodo, no tengan ninguna demora, nada. Se pueden comunicar al teléfono fijo de acá, el 452311, o por WhatsApp o al celular que es el 441815, se puede hacer consultas y reservar turnos por esos medios, no hay ningún inconveniente. Gracias. 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 Gracias.